A esta hora de la mañana el equipo de Barcelona está viajando rumbo a Quito para su compromiso frente a Independiente del Valle el partido que está pactado para las 19 horas con 30 minutos en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda Los amarillos esperan quedarse con una victoria para recuperarse en el Campeonato Nacional Barcelona quedó concentrado y a la espera de su juego ante Independiente del Valle este viernes a las 19 horas con 30 minutos en el Gonzalo Pozo Ripalda Tito Valencia confía en que el equipo logre un resultado positivo en este encuentro Que estemos todos bien unidos y que salga a presionar, salga también atrás del compañero, también a apoyar Creo que es un profesor muy capaz, que él sabe alinear y será la mejor táctica para ese partido Los amarillos quieren recuperar el nivel de anteriores presentaciones y esperan hacer un buen juego ante los rayados Quiero ir corrigiendo cosas que por ahí no se hacían el año pasado Por ahí también nos falta creo invocar un poco más de largo Beder Caicedo y Pedro Pablo Velasco son bajas en el último Campeón Nacional para el juego con Independiente Diego Flores, Más Deportes